8 con 18 de la mañana, 17 grados la temperatura y vamos a regresar aquí en Telezócalo Matutino hasta la colonia Nuevo Mirasierra, donde se encuentra nuestro amigo Saúl Garza, reportando en vivo para nosotros. Estábamos reporteando en esta colonia por un tema de inseguridad. Muy buenos días, Saúl, ¿ya se terminó de mudar la familia? Regresamos de nueva cuenta y les comento que sí, ya terminó de mudarse la familia, ya se han llevado varias cosas, sin embargo, bueno, pues aún faltan unas cuantas también de llevárselas. En esta ocasión, bueno, vamos a ver cómo dejaron esta vivienda al interior, ya se solicitó el permiso necesario, se nos ha autorizado y vamos a ingresar. Para que ustedes vean, una de las pruebas que ellos tienen es este suéter, el cual las personas que... Ese suéter fue el que dejaron uno de los ladrones. Sí, es una de las pruebas ahí que... Una de las pruebas que, o lo que eso sea, porque quién sabe si eso funcione como prueba, pero lo que dejaron ahí, estos ladrones que ingresaron a esta casa habitación donde estaba Saúl Garza, donde está durante la madrugada, con una familia adentro. La familia sorprendentemente para nosotros lo que hizo fue agarrar sus cosas e irse, mudarse de esa casa, como anteriormente ya habíamos registrado cinco mudanzas más, cinco familias que también se fueron por problemas de inseguridad en la misma colonia. Esto es un problema serio, un problema de inseguridad que se está viviendo en la colonia Nuevo Mirasierra y hay más, bastantitos más reportes, Rosalío, de testigos, testimonios de más casos que han sucedido en esta misma colonia. Por ejemplo, bueno, esta es una opinión, nos dicen, hasta que los colones tomen justicia por mano propia como en otros estados. Esa es la opinión de esa persona, que hasta que eso pasa es que se va a resolver. Buen día, yo viví en Nuevo Mirasierra, vendí mi casa porque se metieron a robar, se interpuso denuncia y me comentaron que no podían hacer nada hasta que agarraran a alguien con las huellas digitales. Buenos días, saludos y bendiciones, muchas gracias. Yo viví ahí en Nuevo Mirasierra, me robaron dos veces, te dejan sin nada y hablas a la policía y nunca llegan. A veces creo que son los mismos o que están coludidos con los rateros y se siente mucha impotencia. Gracias. Buenos días, ya aquí en Nuevo Mirasierra hay mucha inseguridad. Deberían de ponernos una caseta móvil de policías aquí frente a mi casa. Viven unas gentes que se apoderaron de la casa porque estos no son los dueños, son muy problemáticos y drogadictos y cada rato se pelean y se amenazan entre ellos. Es una señora y un señor aparte, se están robando agua y luz. Otra opinión más, puede ser que haya muchas casetas y no hay tantos policías patrullando. No estoy de acuerdo con las casetas porque no son efectivas. Buenos días, aquí en Nuevo Mirasierra hay un caso de impunidad porque roban y la policía no hace nada porque aún hay lideresas que protegen a estos tipos. Mira, mi esposa la golpearon hace tiempo y fue una familia muy conflictiva y cuando vino la policía la arrestaron a la persona, vino a una lideresa y lo bajaron de la patrulla y cuando pusimos la denuncia y nos citaron a nosotros, nos dijeron que no provocáramos a esa gente. Otro mensaje más, dice, buenos días y no nada más en esa colonia, aquí en Valle de las Aves, Fuentes del Pedregal, también ha habido robos y se han reportado y los policías nunca llegan y hasta miedo tiene uno reportar porque son puros drogadictos, ya mejor ni hace uno los reportes. Buenos días, soy Marcelino. Con respecto a los robos, en ocasiones sí agarran a los ladrones pero solo los dejan 48 horas y los sueltan y andan como si nada, planeando otro robo. En eso debe de ser más consciente Federico, el comisionado de seguridad, de no soltarlos, de darles unos tres años de cárcel, por eso no se controla tanto robo. Miren, lo que estamos viendo en la pantalla en estos momentos es la familia que ya se fue. Ahí está esta familia que fue víctima de un intento de robo por la mañana, un sustazo que le metieron un ladrón. Vamos a retomar con Saúl Garza desde la colonia Nuevo Mirasierra por este problema de inseguridad y desplazamiento. Adelante, Saúl. Como comentaba, compañeros, hace unos momentos lo que es la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana ya tomó conocimiento de esta situación, de los daños que ocasionaron aquí a las viviendas y este reporte se pasará a la unidad de inteligencia de la comisaría para que sean ellos los encargados de revisar la situación y ante los señalamientos de también venta de drogas en un punto cercano, bueno, pues ya serán ellos los encargados de validarlo, los encargados de verificarlo. También por parte de los elementos estarán realizando rondines en este punto, tanto el grupo de Reacción Sureste como de la Policía Preventiva Municipal para cualquier anomalía poder atenderla de inmediato. Pero por parte de la comisión, ellos nos comentan, ya tienen conocimiento y será la unidad de inteligencia la encargada de realizar las diligencias necesarias, compañeros. Por lo pronto, la familia ya se retiró de este lugar. Saúl, la pregunta al millón, ¿la familia va a ir a interponer una denuncia, sí o no? ¿Qué te dijeron? Ellos comentaban que sí, estaban preguntándole a los elementos que dónde pueden interponer esta denuncia, se estaban asesorando y pues bueno, se espera que lo que es, si ya no es el día de hoy, bueno, pues sea el día lunes porque dudan mucho que el día de mañana o domingo pueda estar abierto, pero sí se va a interponer esa denuncia. Y hoy no hay ni guardia, se me hace. Pues sábado, es sábado. Pues ojalá que se interpongan esta denuncia porque se están acumulando varios casos. Pues, ¿cuánto fue el otro caso que tuvieron que huir las cinco familias en esta semana pasada? Fue esta semana, no este fin de semana, Saúl, cuando estuviste ahí en Nuevo Viracierra por las familias que se fueron, ¿no? Por la riña. Sí, fue este fin de semana, como te comento, este punto aquí en la calle Gato Montés se encuentra cerca de lo que es Boulevard Revolución. El otro punto es sobre Otilio González. A esa altura también hay estas familias involucradas. Los daños que causaron ascendieron a casi medio millón de pesos porque se apedrearon vehículos y se quemaron viviendas, así como muebles. Y todas las propiedades de estas personas, pues, se vieron perjudicadas. Entonces, ya es la segunda ocasión en menos de una semana, en una semana prácticamente. Bueno, Saúl. Muchas gracias, Saúl, por la oportuna respuesta y la cobertura de esta denuncia que nos llegó aquí al Centro de Mensaje de Telezócalo Matutino. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes, atendiendo los reportes y que tengan un excelente día.